Mejor arrepentirse que quedar con ganas Yo espero que lo entienda ¿Dónde está? Es muy... es muy apurado ¿Se acuerdan de la isla? Hola chicos ¿Para dónde será que vamos? ¿Dónde queremos ir? No sabemos aún, vamos a descubrir más Muy pronto, vamos a saber Y... ¿Ya tenemos que ir en la fila? Amiga, tranquilo que se va arriba Bueno, tenemos que esperar un poquito más Y... vamos a ver qué onda ¿No? ¿Vale? ¿Con quién? ¿Vale? ¿No puedo cambiar el culo? ¿No puedo cambiar el culo? ¿No puedo irme prieves? Es que un culo ¿Eres un culo? Aguantar Gracias por ver el video. 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 Y muy prontito ya sale el vlog. Apenas llegue. Ay, tengo hambre. No sé qué voy a comer todavía. Pero, nada. No sé si todavía aceptan dólar o solamente la moneda de acá. Tengo que fijarme en él. This is a final warning call. Passengers for Qatar Airways. Y-5-7-8-2-10. Hola. Bueno, finalmente puedo hablar. Voy a hablar un poquito. Estoy en el aeropuerto de Qatar. Ay, Dios mío. Fueron casi 15 horas hasta acá. Bueno, ese video va a ser subtitulado porque no da para... Todavía no administré cómo voy a hacer. Porque voy a tener que hablar en portugués también. Pero, nada. Estoy subiendo acá con Rafa para tomar. Hay un subte adentro del aeropuerto. ¿Podrán? Mira qué lindo que es. Acá, tómame el subte. No sé cómo es, pero voy a ir a ver. Y nada, chiquis. Estoy realmente... Ay, esa cámara es una mierda. Estoy realmente muy feliz. Nunca imaginé que iba a venir para acá. Pero, igual tampoco... Todavía no es el destino final. Así que... Vayan viendo. El blog. Para saber a dónde es que me voy realmente. ¿Dónde será que va Lucas Kim? Nada. Bueno, les tengo que contar qué pasó. Qué hizo que me venga para acá. Para... Rafa, vamos a pegar. ¿Vas ahí o yo? Sí. Ok. Bueno. Acá... Hay el... Subte. Lleva. O sea, hay dos. Uno que sale de acá. Va hasta atrás. Todo. Por ese lado. Y otro sale... De acá. De acá. De ese lado. Y va... Hasta allá atrás de todo. O sea, va para el mismo lugar. Solo pasa por lado distinto. Como en... Estaciones terminales de subte, ¿no? Pero nada. Son las seis de la tarde ahora acá. Sí. Son las seis de la tarde. En Argentina, Brasil y los demás países son como... Las doce. Son seis horas adelante. Y nada. Hay un montón de indianos. Un montón de árabes. Real lindos encima. Ya quiero ver con cuál me quedo. Ah, mentira. Me van a matar acá. Que no se puede. Pero nada. Hay un costo acá. A ver. Voy a grabar. Bueno, lo grabo así para que vean mejor. Acá que tenemos. Tenemos la pantalla. Los próximos vuelos, ¿no? Y hay... No sé exactamente qué es eso. Pero es re lindo. Es realmente re lindo acá. Estoy chocho. Y... Salió... Salió otro. ¿Vamos pegar ese? O vamos pegar el próximo. Ahora vamos a tomar el subte. A ver. El subte nos va a llevar a la otra de allá. Para el... A, B. Así es el subte. Bueno, me siento acá. Supuestamente cada uno lleva para un lugar distinto. Y... No hablan en portugués. No entiendo nada. Hablan árabe. Hablan inglés. Hablan... Adentro del aeropuerto. Bueno, como pudieron ver. Es básicamente el tiempo de... El viaje. O sea, tiene que dos minutos. Un poquito menos. Wow, qué parte linda. A ver. Qué lindo que es. Luis Vuitton podrán... Luis Vuitton podrán... Acá es para salida B y A. Es enorme eso. A mí me daba un poquito de miedo porque, o sea, inglés hablamos pero no somos fluentes. Entonces, nada, pero me estoy llevando bien, pedí información para uno en inglés, supo decirme en las migraciones también y nada, la cosa es mejorarlo ahora, ¿no? Mira, hay un montón de gente porque hay un... es un oso, es el oso del mundial, será? Ya, a ver... Estoy re chacha. Una cosa que particularmente yo no vi porque estoy mirando otras cosas. Rafael me dijo que todos los árabes pasan y me miran. Y todos me miran, me miran. Sí, soy yo, Lucas Kim, la cantante, actriz, famosa de Argentina. Quería una foto, soy yo. Nada, estamos intentando buscar una parte que es de... con plantas y todo eso, pero no sé dónde es. Vamos a tomar el subte de nuevo a ver si lo encontramos. Hola. Hola. Buenas tardes i aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno amigos, estoy en Filipinas. Finalmente. ¿Se lo esperaba en este país? Bueno, nada, estoy acá. A ver, para acá. Ahora tengo que pasar inmigraciones. Para acá. Bueno, ya pasamos por inmigraciones. Ahora estoy en la parte de agarrar la valija. Y nada, estoy re feliz. O sea, muy simple. No me preguntó nada. O sea, le di mi pasaporte. Y me pidió el travel, que es lo que se necesita. Ahora está inmigraciones. Ahora está inmigraciones. Ahora está inmigraciones. Y me pidió el agua. Y me pidió el agua. Y me pidió el agua. Ay, por favor. No me pidió el agua. No me pidió el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chiquis, yo decía que estaba desacreditado y que iba a creer cuando estuviera acá, pero no lo creo que estoy acá todavía. Todavía. Hace demasiado calor. Dios mío. Bueno. ¿Cómo hace calor? Nada, nada, nada. Supuestamente hace 31 grados con sensación de cuánto? 40 grados con sensación de 50 grados. ¿Está feliz? Yo estoy muy asustada porque el bolso de inmigración pegó pesado con mi pie, pero estamos felices ahora, solo esperar un poco. Un poco más. Estamos esperando el carro. Exceso. Y eso, gente. Estamos en Filipinas. Y... ¡Hola! Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!